Más información de manera breve con las ráfagas deportivas. Este martes fue el último día de inscripciones para los estudiantes de la UABC que deseen llevar su actividad deportiva intersemestral 2015-2. De los distintos deportes que se practican en la Unidad Deportiva UABC Rubén Castro Borges. Las inscripciones estuvieron abiertas desde el pasado 7 de diciembre y se terminaron ayer.